Urbana Radio informa. Miércoles 1 de noviembre de 2023. Titulares de la prensa mexicana. El financiero. Pisa economía el acelerador y extiende racha de crecimiento. Producto interno bruto oportuno. Acumula actividad económica ocho trimestres en zona positiva e impone máximo histórico. El economista. Analizan cambios a presupuesto para la reconstrucción de Acapulco tras Otis. Impacto del huracán podría agudizar pobreza en Guerrero. Reforma. Estima iniciativa privada reactivar Acapulco en dos años. Establecen mesas de trabajo con gobierno para plan de rescate. Calculan daños entre 176 hoteles y 57 mil personas estarán sin trabajo. La jornada. AMLO. Fideicomisos del Poder Judicial de la Federación a Acapulco. La corte da su aval. Ceder los 15 mil millones de pesos evitará litigios, afirma el presidente. El universal. Acapulco vive éxodo por falta de alimentos y casas. Las huellas del huracán Otis están por todos lados. En una ciudad que se caracterizaba por su turismo, ahora miles huyen a diario. Se prevé que tardará dos años la reactivación económica. Milenio. Gobierno y empresas afinan estrategia para recuperar Acapulco. Slim recibe en el Sumaya a funcionarios de Economía, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina. Representantes de la iniciativa privada aseguran que la reconstrucción tomará dos años. Excelsior. Propone donar fondos judiciales a Acapulco. Presidente Andrés Manuel López Obrador. Los 15 mil millones de pesos de los 13 fideicomisos extintos pueden destinarse a afectados por Otis, planteó el Ejecutivo. Un juez suspendió ayer la eliminación de dichas cuentas. Al cierre de hoy, la divisa estadounidense se cotizó en 17 pesos con 11 centavos a la compra y 18 pesos con 11 centavos a la venta. Para Urbana Radio informó Guillermo Galvez.